Música Música Pasa y que empece a dar Le conso skiri, 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 skiri Música Música Pasa y que empece a dar Le conso skiri, 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 skiri Música Pasa y que empece a dar Le conso skiri, 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 skiri Música Pasa y que empece a dar Le conso skiri, 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 skiri Música Pasa y que empece a dar Le conso skiri, 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 skiri Música Pasa y que empece a dar Le conso skiri, 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 skiri Música Pasa y que empece a dar Le conso skiri, 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 skiri Vas hay que empezar a darle con su skiri, 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 skiri Vas hay que empezar a darle con su skiri, 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 skiri Nah untuk kali ini aku gak joget-joget ya jelasinnya Oke ada dua nih jawabannya Yang pertama mungkin aja kamu sama makannya sedikit tapi makannya kamu pilih kalorinya tuh besar Dan yang kedua ini yang paling sering terjadi sih Badan kan tuh pinter tau Mereka tuh mikir Aduh kalau misalnya kalorinya segini doang Besok si jantung, si otak, si organ-organ yang lain dikasih makan apa ya biar bisa tetep kerja Daripada besok semua si organ-organ tubuh ini gak bisa kerja Mendingan semua makanan yang masuk disimpen aja ya Jadi cadangan lemak Oh oh Yaudah deh berat badannya makin naik deh karena kadar lemaknya meningkat So diet itu bukan makan sesedikit mungkin ya guys Tapi sesuaikan dengan kalori harian yang memang tubuh kamu butuh kan Pasa yike pese a dar Lekon so skiri, 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 skiri Pasa yike pese a dar Lekon so skiri, 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 skiri Skiri, skiri, skiri Pasa yike pese a dar Lekon so skiri, 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 skiri Pasa yike pese a dar Lekon so skiri, 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 skiri Pasa yike pese a dar Lekon so skiri, 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 skiri Pasa yike pese a dar Lekon so skiri, 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 skiri Pasa yike pese a dar Lekon so skiri, 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 skiri Pasa y que empecé a dar Le con sozquiri Pasa y que empecé a dar Le con sozquiri Pasa y que empecé a dar Le con sozquiri Pasa y que empecé a dar Le con sozquiri Pasa y que empecé a dar Le con sozquiri Pasa y que empecé a dar Le con sozquiri Le con sozquiri